Bueno, Darío, tenemos que hablar de unas palabras que ha dicho aquí el entrenador de Las Palmas, que ponía un poco en duda la jugada del penalti, ¿tú qué la has sufrido? ¿Cómo la has visto? Desde la grada ha parecido bastante clara. No, no hay duda alguna. A mí me han pitado en contra muchísimos penaltis así, que al final, que primero llega la pelotita, si el segundo te arrolla o te da una patada, ahora es penalti. Si estás despistado o llegas tarde, porque estás lento o algo, ahí es el primero que toca el balón y he tocado el balón y con las mismas. Ha chutado y me ha chutado la pierna en vez del balón y una patada clarísima. Casi se lleva tu pierna puesta, ¿no? Sí, sí, sí. Al final con la adrenalina y todo no te duele, pero al final te da una patada que te derriba y en tu área es penalti, más que lo necesitábamos. Tenemos un buen sonriente, entiendo que muy contentos por la victoria de hoy. Sí, bueno, yo trato de aprovechar los minutos al máximo, que hay buena competencia y nada, hay que demostrar al míster que estoy ahí, estoy preparado, estoy dispuesto para lo que sea y ayudar al equipo en todo lo que sea y sea con un penalti y sobre todo pues que lo meta bello y ganemos pues es mucho mejor. El otro día, por ejemplo, en Mérida saliste con un 0-0, el equipo no tuvo la suerte de marcar, hoy has salido otra vez con empate por mayo y no has marcado, pero has tenido prácticamente que has participado en la jugada clave del partido provocando ese penalti que has aportado la victoria del equipo. Sí, al final eso, aprovechar los minutos y a veces pues se van con goles, como en pretemporada contra el San Fernando, otra vez en asistencia, otra vez en penalti o al final nada más que conectar en el terreno de juego y un desmarque, cualquier movimiento que un compañero aproveche y sea para meter gol, al final lo importante es ir sumando. ¿Cómo te sientes en el equipo ya totalmente encajado con los compañeros ya desde esos meses que llevan de competición? Pues la verdad que es muy a gusto, la verdad que no me esperaba yo este gran vestuario, me acogieron muy bien desde primera hora, ya antes de venir ya todo el mundo me dice que había muy buen vestuario, que el entrado era muy bueno, tal y cual y la verdad que sí, que me están demostrándolo cada día y vayan las cosas bien o hacen mal, pues el equipo está a una, estamos todos a piñón y eso se agradece. Tres partidos ya sin perder después de esas dos primeras derrotas en Liga, los primeros partidos, entiendo que bueno, que ya más o menos os vais encontrando más cómodos, ¿entiendes? Sí, yo creo que al principio pues vienes de una pre-temporada muy buena, el primer partido fue un poco un palo para el trabajo que estábamos haciendo y nos entraron un poco ahí las fantasmillas, las casillas y pero bueno, al final lo importante es salir, puntuar y ya de aquí para arriba, hay que ir poco a poco sumando, cada partido es una final y si podemos sumar de tres, pues muchísimo mejor. Por último, jugar y ganar en Chapín con esta afición, ¿qué tal? ¿Cuál es la sensación? Pues es increíble, yo la verdad que este año he tenido la suerte y gracias al Jerez de la oportunidad que me han dado de estar este año aquí y nada, aprovecharlo al máximo que un campo así con esta afición, te digo yo que no se juega todos los años y este año pues aprovechar al máximo y disfrutar, vamos, poner los pelos de punta, el fútbol es afición, un campo bonito, grande y si está lloviendo pues imagínate, a disfrutar. Gracias.